Es difícil de aceptar que lo nuestro no va a ser Y ahora me di cuenta que luchamos por el desamor Es mejor decir adiós No sé qué más, pues esto es imposible Es imposible Y jugábamos a tiempos Y no ser juntos Equivoca afirmación Y caminábamos juntos Como amigos No, no te quiero ver Es mejor decir adiós Todos vocês Pues esto es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Es mejor decir adiós Pues esto Tenía que ser así No, no te quiero ver